Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro, te lo muevo suave o violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro, te lo muevo suave o violento No flair ¡Gracias!